Como seres humanos, no rehusamos a dejar de existir. Nuestro instinto de supervivencia nos ha impulsado en la búsqueda de una pócima o un elixir que extienda nuestra efímera existencia. Esta idea cautiva a los químicos taoístas, quienes desde la dinastía Han experimentaron con compuestos como el azufre y el nitrato de potasio en búsqueda de tan preciado elixir. Pero esta búsqueda se traduciría en un giro de eventos bastante inesperado. Alrededor del año 850 de nuestra era, el químico Zeng Ying escribió en uno de sus textos. Algunos han calentado azufre, rejálgar y nitrato de potasio con miel, dando como resultado humo y llamas. Tal que sus manos y cara han sido gravemente quemados e incluso sus hogares han sido completamente destruidos. Fue así como la búsqueda del elixir de la vida nos condujo a un elemento totalmente opuesto, uno que al más mismo contacto incinera y desintegra toda la vida a su paso. Los químicos chinos lo nombraron medicina de fuego, término que se conserva en el mandarín actual y que posteriormente traducimos como pólvora. Como era de esperar, esta invención revolucionó totalmente la ingeniería militar. Desde el siglo X hasta el siglo XII se desarrollaron las primeras armas utilizando pólvora, flechas incendiarias, lanzadores de flechas, lanzas y bolas de fuego. Además de los fuegos artificiales. Durante el siglo XIII se desarrollaron los primeros cañones y bombas. A partir de allí la fórmula de la pólvora fue llevada a Europa, por medio de la ruta de la seda o gracias a la invasión mongola, donde realmente se explotaría todo el potencial armamentístico. Escribir es una necesidad natural en nuestras sociedades humanas. Escribimos el pasado, para inmortalizar nuestras experiencias. Escribimos para el futuro, para dejar una marca de nuestra existencia. Escribimos para instaurar el orden, para expresar nuestros sentimientos. Escribimos para declarar amor y para declarar la guerra. Empezamos escribiendo sobre piedra, marcando nuestras manos sobre un gran lienzo que parecía infinito. Pasamos al uso de los sellos, que enaltecían a las personalidades más importantes y daban constancia de importantes mandatos y decisiones instaurados sobre la arcilla o sobre el bronce. Pero no fue hasta alrededor del año 1040 cuando surgiría realmente una técnica aceptablemente eficiente y económica. El ingeniero Bi Sheng creó la imprenta tipo móvil, una técnica de impresión que empleaba componentes móviles para una impresión significativamente más rápida y eficiente, tal como lo describe el académico Sheng Kuo. Si alguien imprimiera solo dos o tres copias, este método no sería fácil ni rápido, pero para imprimir cientos o miles de copias es maravillosamente ágil. Como regla general se mantienen dos plantillas a la vez, mientras la impresión estaba haciéndose a partir de una, se iban colocando los caracteres en la otra. De esta forma las dos plantillas se alternaban y la impresión era hecha con una gran rapidez. Esto permitió por primera vez la impresión de billetes y fue la antesala de la impresión tipo móvil de Gutenberg, que terminaría de revolucionar la impresión y el acceso al conocimiento en todo el mundo. Pocas han sido las personas a lo largo de la historia que han sido capaces de innovar y revolucionar múltiples ámbitos del conocimiento y de nuestra vida. Individuos con una creatividad e inteligencia tales, que pueden ser notables matemáticos y a la vez instruidos políticos o escritores únicos. Dichas personas se llaman polímatas. Una de estas grandes mentes nació en el año 1031 de la Era Común, en la ciudad de Kiantang, actual Hangzhou. Recibió el nombre de Shen Kuo y fue educado por su madre, sabiendo que debía pasar un conjunto de complicados exámenes, los exámenes imperiales, si quería seguir el camino de sus padres, que era alcanzar algún puesto gubernamental. Cuando alcanzó la edad requerida para presentar los exámenes imperiales, no solamente los aprobó, sino que obtuvo una de las calificaciones más altas y clasificó como uno de los estudiantes más brillantes. A partir de allí, le fueron encomendados importantes proyectos y unidades de ciencia y tecnología de la dinastía Song, en donde su ingenio resplandeció y desarrolló, entre sus obras más notables, las siguientes. Documentó y analizó la esclusa, el mecanismo hidráulico que permite a las embarcaciones sobrepasar desniveles por medio de compuertas. Este es el mecanismo actualmente usado en el canal de Panamá. Creó un gigantesco atlas de 23 mapas de China dibujados en una escala uniforme, entre los que se encuentran mapas de relieve hechos con madera, cera y pasta. Se preocupó de gran manera por el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, empeñándose en describir el uso de plantas medicinales. Documentó cientos de cultivos, plantas, minerales y animales chinos. Dominó muchos problemas matemáticos, como la escritura de números muy grandes, el arco de un círculo, simplificación de técnicas de conteo chinas, cálculo de impuestos, cálculo de terreno necesario para las formaciones militares y distintas cuestiones en probabilidad y estadística. Innovó y mejoró las brújulas, dándoles un uso real para la navegación. Shen introdujo las brújulas con agujas magnéticas, describiendo que era necesario frotar una aguja contra una magnetita para que ésta apuntase siempre hacia el sur o hacia el norte. Shen también definió el concepto entre el norte magnético, que es el punto hacia donde apuntan las brújulas, y al norte de referencia, que es el obtenido en base a las proyecciones de los mapas. Fue la primera persona en Asia del Este en documentar los tornados, un fenómeno que no se conocía hasta el momento en China. Shen también dio explicación a los arcoíris, diciendo que éstos eran formados gracias a la luz del sol y a la refracción atmosférica. Al ser la cabeza de la astronomía en la dinastía Song, Shen hizo grandes contribuciones y mejoras a aparatos como el reloj de sol, las esferas armilares, que son dispositivos para describir el movimiento de los cuerpos celestes, y los relojes de agua. Describió y advirtió el rol crucial que tenían los insectos depredadores en el control de plagas, plagas que posteriormente afectarían en gran medida la base de la agricultura china. Fue una de las primeras personas en hablar de cambio climático y preservación de hábitats, puesto que en su época los bosques de pino eran deforestados por la industria del hierro y la tinta. En respuesta, Shen hipotetizó que existía una fuente de energía alternativa al petróleo, que se puede producir sin parar desde dentro de la tierra. Shen también usó los restos de la quema de combustibles fósiles para crear una tinta mucho más duradera.